Hola, Bolita está participando del Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencia y quiero mostrarles el kit que tiene de emergencia, que tiene que estar preparado siempre en caso de que haya una eventualidad. Aquí tenemos comida enlatada, comida enlatada, varias raciones, los platos de agua y de comida. Tiene también un premio, comida seca, una ración para más de un día. Tenemos también un pañito, como un pañal, en caso de que quede atrapada en algún lugar. Y aquí, también dentro de esta bolsa, está su pasaporte, que es la documentación con sus vacunas y demás cosas legales. Y también están acá sus medicamentos. Ella es una gata mayor, entonces necesita medicina, que está aquí, y bueno, un par de pañalitos en caso de que. Y ese es un kit que debe estar preparado siempre en todas las casas en donde haya animales.